¿De qué? Derivada de esa u es igual a qué? Derivada de un logaritmo es igual a qué? ¿Cuál es? ¿Ah? Eso es matemáticas 2 Ah, porque ahí tiene un vacío Entonces sabemos que la derivada de un logaritmo es 1 1 sobre El argumento es 1 sobre el argumento Por la herida interna del argumento que es 1 ¿Ya? Por el diferencial de x ¿Ya? Entonces u es igual a tener U es igual a tener a x Sobre x más ¿Quién? Más 3 Ahora se podrán dar cuenta de lo siguiente Que tenemos esto acá ¿Ya? ¿Que tenemos esto o no? ¿Que es igual a lo que tenemos acá o no? Ah, pero acá es una derivada, ¿cierto? Acá es una derivada Estamos derivando Estamos derivando ¿Listo? Estamos derivando Bien, entonces Resulta de que al sustituirlo Me queda lo siguiente Igual a Esta es una constante Esta es una constante Integro Integro Bien Entonces quedaría Dx sobre x más 3 ¿Qué da? Dx ¿Cierto? Queda Dx 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 ¿Y esto equivale a cuánto? A u O sea que esto vale 8k ¿Qué es esto? Logaritmo natural de quien? De u más c Y eso es igual a 8 Logaritmo natural de u ¿Y u vale? ¿U vale? Eso Logaritmo natural de x más 3 Más Sé ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?